Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Chile, soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo del siglo XX, esta vez veremos el último gobierno del llamado periodo de los radicales con el ascenso al sillón presidencial de Gabriel González Fidela, un contexto internacional polarizado entre las dos fuerzas geopolíticas e ideológicas más poderosas de la época, por una parte la defensa de la libertad y el capitalismo por parte de Estados Unidos y por otra la defensa de la igualdad y el comunismo por parte de la Unión Soviética, generarán tanto a nivel mundial como nacional una fuerte división y presión al gobierno, crisis que comienza a manifestarse en las alzas de precio, malestar social y el anticipado fin de los gobiernos radicales. ¿Qué pasará en este periodo? Sin nada más que decir, comenzamos. La llegada de Gabriel González Fidela al Palacio de la Moneda fue de mucha polémica desde la composición de su gabinete. El mundo estaba polarizado entre el comunismo de la Unión Soviética y el capitalismo de Estados Unidos. Por parte de Chile, desde su independencia hasta el día de hoy ha sido tradicionalmente un país democrático capitalista, que en muy pocas instancias ha tenido cierto acercamiento hacia la izquierda, pero que terminan siendo opacados y disminuidos en el corto plazo, siendo en esta época uno de los primeros momentos en que partidarios de la izquierda alcanzan cargos de poder. González Fidela nombra tres ministros pertenecientes al Partido Comunista, lo cual generaría el rechazo absoluto de lo que conocemos como el bloque de derecha, del Partido Liberal y el Partido Conservador. El gobierno de González Fidela estaría lleno de imprevistos y dificultades, tanto en ámbitos políticos, en escenario nacional como internacional, en cuestiones sociales y se comienzan a reflejar las primeras dificultades económicas. En estos últimos fue notorio en la escasez de ciertos productos, como por ejemplo el del aceite de maravilla, el cual generó una fuerte disputa entre la derecha y el Partido Comunista, al denunciar tanto liberales como conservadores irregularidades por parte del Partido Comunista al entregar este producto, únicamente a sus simpatizantes y debiendo el gobierno requisar los productos que custodiaba el comisario de subsistencia y precios, que era del Partido Comunista. Este caso fue denominado como el negocio del aceite. Ya para 1947, el presidente González Fidela se declaraba completamente alienado al bloque occidental liderado por los Estados Unidos, lo cual deja claro con un muy anticipado cambio de gabinete en donde expulsa a todos los comunistas de los ministerios e incluye a las fuerzas armadas en su gabinete. Esta postura se afianza aún más al realizar viajes y negociaciones con las potencias más importantes de Sudamérica, Argentina y Brasil, los cuales son importantes aliados regionales de Estados Unidos, y bajo compromisos económicos que incluían no permitir la creación de fábricas de salitre sintético en el Atlántico, Chile se va a alienar a Estados Unidos y a sus potentes aliados. A su regreso surge una creciente agitación de los sindicatos, siendo la más fuerte la de los mineros del carbón, por las precarias condiciones de los trabajadores de las minas de Lota y Coronel, lo que es reprimido gracias a las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso a Gabriel González Fidela para enviar a los militares y desarticular las huelgas. Este hecho repercutió en manifestaciones en las salitreras como en dos de las minas de cobre más importantes de Chile, Chukicamata en Calama y Zuhuel en Rancagua, los cuales reclamaban sobre sus sueldos y las condiciones laborales. La derecha chilena y el Partido Radical acusaban de que existían agentes de la Unión Soviética que estaban tras las manifestaciones, por lo que Gabriel González Fidela decide la expulsión del embajador soviético y demuestra que su gobierno está alienado con las políticas e ideología estadounidense. Algo muy curioso siendo que González Fidela había realizado su campaña presidencial con el apoyo acérrimo del Partido Comunista, siendo estos últimos acusando al presidente de traidor. Ya para 1948 se manda un proyecto llamado la Ley de la Defensa de la Democracia, o conocido como la Ley Maldita, que coloca al Partido Comunista en la ilegalidad. Sus militantes son borrados de los registros electorales, exonerados de sus cargos públicos, muchos retenidos en centros de detención como el de agua y los dirigentes sindicales expulsados de sus trabajos como de sus funciones en el sindicato. Pese a ello, el descontento generalizado con su gobierno por parte de los sectores más extremos no desaparece, e incluso se arma un complot para derrocar al gobierno liderado por la extrema derecha, oficiales del ejército, de la aviación y de la asociación chilena anticomunista, la HACHA. Todo encabezado por el general Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por Juan Domingo Perón, militar y presidente argentino con el que mantenía una cercana amistad. Este hecho fue conocido como el complot de las patitas de chancho, nombre que se le dio a este plan debido a que gran parte de las reuniones de los rebeldes se realizaron en un restaurante en San Bernardo, al sur de Santiago, cuya especialidad era el cauceo de patas de cerdo, un plato popular de la gastronomía chilena y que es reprimido por el presidente, González Videla. En 1948 González Videla realizó un viaje al territorio antártico de Chile, que fuese delimitado en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. En 1947 se instaló la base militar Arturo Pratt en la Bahía Soberanía y en este viaje presidencial del primer mandatario de una nación en tocar suelo antártico en la historia de la humanidad, fue con la finalidad de fundar la nueva base militar Bernardo Higgins. 1949 es un año clave para el fin de los gobiernos radicales, con una creciente crisis inflacionaria y que comienza a afectar la vida del pueblo chileno, el cual comienza por la baja del precio del cobre a nivel internacional y la baja de ventas y exportaciones, lo cual daba un duro golpe a la economía chilena ya que el cobre es el mineral más importante en las exportaciones de Chile. El 12 de agosto de ese año las autoridades informaron que el precio del pasaje de la locomoción colectiva subiría de 1.4 a 1.6 pesos, es decir, aumentaría 0.2 pesos o 20 centavos, lo que en la época se le llamaba la chaucha. La decisión provocó la ira de la población. Estudiantes, obreros, empleados y dueñas de casa salieron a las calles el 16 y 17 de agosto. La consigna fue micros a un peso. Los manifestantes comenzaron a lanzar ladrillos a los microbuses que circulaban, los que también eran golpeados con palos y fierros. Los tranvías también recibieron la furia de quienes protestaban por la subida de precio. El caos se apoderó de la capital. La reacción del gobierno de González Videla fue sacar a la calle a las Fuerzas Armadas. En los enfrentamientos, fallecieron al menos cuatro personas y se estimó en un centenar la cantidad de heridos, lo que mermó popularmente el respaldo al presidente y sería muy criticado por varios partidos, en especial de la derecha, con el Partido Liberal y Conservador, que forzaron al presidente a cambiar su gabinete de ministros e incluir a la oposición ante la sensibilidad social que existía. Este hecho será conocido como la revuelta o revolución de la chaucha. Para 1950 hasta 1952, el gobierno de González Videla lograría estabilizarse aún más. Se logran muchas mejores económicas y sociales y se materializan las obras más importantes de su gobierno. Primero, se inaugura la planta siderúrgica de Guachipato, en la bahía de San Vicente, muy cerca de Concepción. Segundo, se terminan las obras de electrificación de gran parte del país y en Desa entra en funcionamiento tres plantas energéticas muy importantes en Ovalle, Talca y Rancagua. Tercero, el Plan Serena, que buscaba impulsar el desarrollo de la región de Coquimbo, que logró la activación de la minería, un nuevo plano urbanístico para embellecer la ciudad y la construcción de nuevos edificios, escuelas, conjuntos habitacionales y transformando a La Serena en una de las ciudades más modernas de Chile en la época, aunque conservando su legado colonial. El gobierno de González Videla finaliza en 1952 con un viaje a Estados Unidos para afianzar los lazos entre Chile y el presidente Harry Truman. En políticas internas se dan dos puntos muy relevantes para la sociedad. El primero corresponde a la reivindicación de la mujer en el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, en donde se crea la oficina de la mujer, la cual daría mayor protección a aquellas con problemas legales referentes a herencias y la previsión maternal, sumado a su participación definitiva en las elecciones presidenciales. Este será el punto de inicio para una participación femenina más activa en la política. El segundo es la culminación de un proceso educacional que había empezado con los gobiernos radicales y con la creación de la Universidad Técnica del Estado en 1947, que tenía por finalidad formar a los nuevos ingenieros y técnicos que Chile necesita para tener su propia mano de obra cualificada. Pese a los últimos logros del gobierno de González Videla, el bloque del Frente Popular se veía fragmentado desde la época de Pedro Aguirre Cerda, y el evidente quiebre entre el Partido Radical, el Partido Comunista y el Socialista los separaba completamente. Por otra parte, la derecha se hacía cada vez más fuerte, pero la cual por cuestiones del pasado y su actuar frente al gobierno de Gabriel González Videla perdería mucha credibilidad. Quien sí se hacía fuerte y mostraba que podía poner orden en el país, un aspecto que la sociedad chilena valora mucho hasta el día de hoy, era Carlos Ibañas del Campo, quien durante toda la primera mitad del siglo XX, luchó por hacerse con el poder. Las selecciones de 1952 serían un misterio, muchos daban por ganador a la derecha, y nadie se esperaba lo que iba a ocurrir. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a Gabriel González Videla y la revuelta de la chaucha de 1946 a 1952. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué opinas de la ley maldita y las medidas anticomunistas de González Videla? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? Y segundo, ¿crees que la situación internacional de la Guerra Fría influyó en el gobierno? ¿Qué opinas de esto? Bien, espero les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará segundo gobierno de Ibañas del Campo y la crisis inflacionaria de 1952 a 1958. Eso ha sido todo por hoy, espero les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.